¡Oye al Señor! ¡Oye al Señor, Señor amado! ¡Es cierto que estamos viendo cosas! ¡Oye al Señor amado que no veía! ¡Sin embargo, Señor, como decía aquí el predicador! ¡Debemos estar contentos! ¡Debemos, debemos indicar y ensantar a Dios! ¡Y nosotros también hemos dado un testimonio! ¡Oye! ¡Los protestantes! ¡Los que predican tu palabra son mentirosos! ¡Porque se está cumpliendo, Señor! ¡Como a tu palabra, Señor dice el Señor! ¡Oye al Señor! ¡Oh, Señor! ¡Que necesitamos de tu suerte! ¡Oh! ¡Y si caen mal tiempos! ¡Y en nuestro oído tendrán con el sueño oír tu palabra! ¡Oh, Señor! ¡Es una tormenta que debemos de pasar! ¡Oye, Señor amado! ¡Oye, Dios pesado! ¡No, Dios diga! ¡Oh, Señor! ¡Cuando las iglesias fueron cerradas! ¡Oh, qué contradictorio decía que el predicador! ¡Oh, que las bandidas salieron de las iglesias cerradas! pero había un propósito repetido había un propósito él que quería callar el evangelio pero no podrá para analizar si nosotros fallaran las piernas amarían por nosotros oh, en su favor, Señor somos traes oh, Señor somos traes oh, nosotros no mirarás en los ojos en el cielo y se sentarán en los espacios oh, Señor muchas gracias oh, muchas gracias, Señor cuando no nos ha dejado en un momento oh, no nos ha dejado oh, Señor oh, Señor Tú conoces las necesidades de tu pueblo y te suplicamos no solo por los que están en este lugar sino por aquellos hermanos y hermanas que tienen ya rato de no contrarse Espíritu de Dios que suplicamos que te desanguias esas vidas que despiertas en ellos el anhelo de estar en tu casa Dios amado que la distracción del mundo pudo presentarles Señor que nos puedan despertar como dice tu palabra despiérdate tú que no eres y te recuperarás Cristo ayúdanos Señor a estar despiertos a tener la vivacidad Señor de estar pendiente de los tiempos en los cuales estamos viviendo y no haya ningún distractor Dios amado que nos pueda desviar la mirada y podamos dejar de estar conscientes del tiempo en el que estamos Señor por favor Dios amado les suplicamos por aquellos hermanos y hermanas que de una u otra manera Señor se han examinado por favor arriba levantas cuando nosotros tengamos la oportunidad de estar cerca con una palabra de señalamiento no palabra de lente sino una palabra sabia que edifique que edifique una palabra Señor que sea portadora de tu amor para animar a aquel que está retirado Señor coloca gracia de tu gracia en nosotros para que no seramos nosotros y nos deamos instrumentos en tus manos para bendecir y animar a aquel que está retirado Señor te suplicamos en esta noche por este pueblo que un día se deleitó en tu presencia que un día batió sus manos para alabarte que un día trató los osos junto con nosotros en esta congregación pero que hoy Señor hoy está en la miseria porque aunque quizás económica y físicamente pueda estar bien pero aunque se llaman que están ricos pero son tan reestructurados de su espíritu te suplicamos por ellos Señor para que no te vayas para que los alibes para que no te escraudes y para que los traigas nuevamente a creer nos damos cuenta a través de tu palabra que el pastor busca la oveja porque la oveja es incapaz de volver a venir por ti misma me suplicamos y ahora te suplicamos que envíes que envíes esos sombreros esos sombreros para que puedan recoger la cosecha y esa miez pueda estar reunida para la gloria de tu nombre Señor y cada hermana que está presente sustenta su alma no dudamos Señor que llegará llevará esa bendición en su alma en su corazón de haber estado quizás sin decir una palabra porque pasamos esos momentos pero con el hecho de estar en mi casa ya es un gran paso Señor bendice cada vida desde el más pequeño está tan grande Señor y ahora que vamos a hacer despedido Señor que tu paz y tu bendición continúe con nosotros porque ha estado con nosotros aquí